Malvinas, 2 de abril, se cumplen 28 años del desembarco y la recuperación militar de las Islas Malvinas. Lamentablemente duró poco y lamentablemente se llevó la vida de muchos jóvenes argentinos. Este es nuestro recuerdo por el Día de Malvinas. ¿Cuándo podré pasar un fin de semana largo en las Malvinas? Hoy se cumple un nuevo aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas y por ahora las Islas las seguimos mirando desde lejos, más allá de algunas intuiciones del pasado. Claro que están las intuiciones femeninas y las meneminas. Mi intuición me está diciendo que antes del año 2000 las Malvinas volverán a poder de la República Argentina. ¡No! ¡Sáquenme esto, por favor! ¡Y denme algo más moderno y cool! El país ha saludado con júbilo este hecho histórico que pone término en la ilegítima ocupación británica de nuestro territorio. Bueno, dejemos este museo de presidentes usados y veamos a un presidente actual porque Cristina estuvo hablando hoy en un acto que se celebró en Ushuaia para recordar lo de Malvinas. Yo siempre he tenido, he sido muy malvinera y realmente hemos dado avances sustanciales. El último encuentro de todos los países de América Latina y del Caribe, fundamentalmente, donde hemos logrado en México un apoyo muy importante. La propia actitud de la secretaria de Estado Hillary Clinton cuando visitó la Argentina. La actitud del mundo ya es casi, es un bochorno que en pleno siglo XXI se quiera seguir sosteniendo soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. Es casi un disparate de la geografía, una afrenta a la geografía y al sentido común. Estamos de acuerdo y además creemos que se le está faltando el respeto a uno de los más valientes héroes que haya tenido la patria jamás. Estoy hablando de este sobreviviente que estuvo en el programa de Chiche Helblum. Daniel Casarubo es un hombre vinculado a la moda, al diseño, especialmente ropa para hombres y fue, es, en realidad, sobreviviente del Belgrano. ¿Vos estabas en el Belgrano? Estaba en el Belgrano, sí. ¿Estabas en el Belgrano haciendo la colimba? Estaba haciendo la colimba. ¿Estaba en qué parte del barco estaba cuando explotó el... Estaba en una... Yo estaba en el subsuelo donde explotó. Por eso digo, el destino está marcado. El destino está marcado de cada uno. Yo creo que... Creo no, fui al baño. Yo lo único que me acuerdo es que ahí fue cuando fue una explosión muy grande que me tiró contra una pared, por ejemplo, y yo no supe más nada. Último momento. Daniel Casarubo no sería un sobreviviente del crucero General Belgrano, sino que por esa época paseaba por Belgrano en general, jugando a armar barquitos con servilletas. Le pido mil disculpas a usted, a todos los tripulantes de Belgrano, por este delirante que se llama Daniel Casar Lobo, arrogándose un heroísmo que no le correspondía. Pero, digamos, ya no tenía acostumbrado porque se ha adjudicado otro protagonismo, como creo que Taxi Boy, algo por eso. Un poco menos heroico. Bueno, por lo menos conseguí a alguien piola para diseñarme un par de corbatitas. Pero volviendo a la guerra de Malvinas, escuchemos a un soldado que estuvo allí y... Sí, los debuts nunca son fáciles. Fuiste muy triste cuando una vez le tiraste a un barco argentino, ¿no? El Patagonia creo que era. No, el Formosa. El Formosa. Fue terrible, fue mi primer día de combate. Y el primer día de combate, mi actuación fue pegarle un buque argentino, que le pegamos dos bombas y el 89 impacto de cañón. Bueno, está el que se hace un gol en contra sin querer, y el que mete un golazo inolvidable cuando ni siquiera intentó mandar un centro. Cabo principal, Almada. Usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto? El primero de mayo. Bueno, eso es correcto. Con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión a aproximadamente la actitud norte, a 500 metros de acá. Luego, después de eso, de voltear el avión, se lo acercó otro avión. Y al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil. ¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien, todavía no lo pudo entender. Compardeado toda la zona de aeropuertos, sobre todo la zona que era la plataforma. ¿Los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones? No, no, yo creo que era toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto. Sin duda, militares como este hay un montón, pero la especie humana permite caer mucho más bajo todavía. ¿Usted tomó decisiones que terminaron con la vida de muchos chicos? Soldados. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Un chico de 18 años es un chico? Es un soldado. Acá y en la China. La guerra de Malvinas estuvo montada sobre una fuerte campaña de prensa que arengaba al pueblo a recuperarlas. Y también importantes personajes de la televisión estaban con la guerra. Mmm... Son figuritas un poco conocidas. Iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. No se puede festejar el Día de las Malvinas, pero recordando a las Malvinas esa guerra espantosa y ridícula. Se inician las 24 horas de las Malvinas argentinas. Me siento profundamente orgullosa de mi país, y más argentina que nunca, como todos ustedes. Quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Recordando a las Malvinas esa guerra espantosa y ridícula. Sí, hablando de la guerra y de cómo se manejan los medios, guarda que falta poco para el Mundial. Y error, 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 aquí pasamos al cuarto de final. Me encanta haberle ganado los ingleses. Gracias Argentina, gracias muchachos, afuera en la terra del Mundial. Tras un manto de neblinas, no lo hacemos de olvidar. Las Malvinas, Argentina, clama el viento, cruce el mar. ¡Rajimos, negro! ¡Durísimo! Qué bueno que se pueda recordar de Malvinas, porque durante casi 10 años la Argentina estaba absolutamente desmalvinizada. No se podría recordar. Y hay un dato que es espeluznante, me acuerdo de una investigación de Daniel Riera en la revista Rolling Stone en la Argentina, que murieron más, más excombatientes después de la guerra, suicidados, o por problemas neurológicos, o psicológicos, o psiquiátricos, que en la propia guerra de Malvinas. Suicidio fue hace dos meses. Hoy justamente hablé en la radio con un excombatiente. Quería decir algo con respecto a lo que vimos sobre aquel famoso y célebre programa Omnibus que condujeron Pinky y Cancho Fontana. ¿Sabes quién era el productor general de ese programa? ¿Quién? Santo Biasati. Bien. Que estuvo durante la dictadura, estuvo prohibido, no podía hacer cámara, Santo Biasati. Pero quería decir esto. Es muy complicado, digamos, sacarlo de contexto. Ni Susana, mirá que yo, de Mirta del Gran, no coincido en nada, con Susana menos. Estaba García Le Dufo ahí. Norma Leandro. Norma Leandro. Estaba Cisterpilet. Ricardo Ares. Estaba Cisterpilet, André Alboca, Cisterpilet entregando un sobre, una noción seguramente de Diego Maradona, él era su representante. Digo, hay que ponerlo en contexto. La gente estaba muy sensibilizada con un tema, con un fuerte espíritu patriótico. Pero salió lo peor del patriótico. No, pero además con el chauvinismo. El chauvinismo. El chauvinismo, ¿no? No, pero el tema de los soldados, que tenían hambre, que pasaban frío. Bueno, después, digo, estar ahí no era apoyar la dictadura. Hay un político de primer nivel que no apoyó la guerra de Malvinas al primer momento, que es Raúl Alfonsín. Fue el primer político primero. Después hubo un vuelo, famoso vuelo, donde viajó Ubaldín, Ítalo Luder, el vuelo a Malvinas, donde viajaron algunos... Pero ellos deberían tener más información que nosotros. O análisis político. Esa guerra fue definitivamente una... Una locura. Una locura. Y además un disparate político, porque acá supusieron que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. Y después salió en un libro, años más tarde, que en realidad también las cercanías de Malvinas y la cuenca petrolera, a la cual Argentina, por supuesto, aspira a tener, porque es una riqueza natural muy importante, pero que la maneja Inglaterra. Meses antes de la guerra de Malvinas, Galtieri había ido a Estados Unidos, había sido definido por Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en el momento, como un general majestuoso. Era un dictador. Y a partir de ahí le interpretó que había un aval como para hacer cualquier tipo de locura. Y era un tremendo inepto, además. Sí, en realidad... O sea, no solamente era un dictador. Y cuando Alexander Hay viene acá a la Argentina y ve la plaza llena, lo confunde con Khomeini. ¿Se acuerdan? En ese momento estaba la revolución iraní, y dice, bueno, este es un loco, y ahí se alinean con los ingleses. Claro, ahora es fácil ver que fue una guerra muy ridícula, pero es verdad, capaz que en ese momento había una... Bueno, a tal punto pasó eso, que en 31... ¿Vas a ver con los excombatientes? ¿Tienen algún tipo de...? Sí, tienen. La verdad que están... Pero hay algunos que todavía están protestando en Plaza de Mayo, había... No, lo que pasa es que hay internas ahí. Hay internas de las personas que estaban fuera del Teatro Operaciones. Exacto. Que están reclamando los derechos de los que fueron del Teatro Operaciones.